Música Música Si estás a soñar, no vas a soñar, porque te amas Y si me dices que tu amor me será Me entiendo en la luz, me dice que te encontrará Y volveré Con la vida de tu corazón Si estás a soñar, no vas a soñar, porque te encontrará Y volveré Con la vida de tu corazón Si estás a soñar, porque te encontrarás Y volverás Y volverás Gracias 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 Gracias